Y enciendes estrellas en mi interior Y a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Eres tú Solo tú Voy a casarme con Marichuy Me voy a casar ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a casarme con Marichuy ¿Quién es? Soy yo, Valvina Pase Se me había olvidado traerle su vaso de leche, señorita Blanca Ay, muchas gracias Póngalo en el tocador, por favor, Valvina Que pase buenas noches Valvina ¿Mande usted? ¿Me podría hacer un favor? Dígame ¿Puede cerrar esa puerta de la terraza por fuera, por favor? ¿Hay manera de hacerlo? Sí, señorita Tiene para ponerle candado Por favor, hágalo Pero que quede bien segura que no se pueda abrir ¿Sí me entiende? Que nadie, ni siquiera yo misma, lo pueda abrir por dentro Te verás, Candy Yo tengo que echarle la vidadita a lo mejor Ay, qué bueno Y ahora me está asegurando esa puerta Aunque ahora Ivette quiera salir, no podrá Esta noche por fin voy a dormir tranquila Me voy a casar Me voy a casar Me voy a casar Me voy a casar Chuy Pero ¿por qué tanta insistencia? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no puedo abrir? Me aseguraron Quieren impedirme que vaya en busca de Melchuy Quieren impedirme que la mate Quieren impedirme que vaya en busca de Melchuy ¿Por qué? Desgraciados Estúpidos Voy a salir esta noche Tengo que salir Maldita puerta, voy a salir No puedes salir sin que yo la vea En cuanto abro la puerta me daré cuenta No me lograrán detener Nadie va a impedir Que yo mate a esa ladrona de hombres ajenos Salida como de nuevo Nadie detiene a Iberto Alec Nadie Salita Marichu y nada la salva de mí esta noche ¡Nada! Esta mujer es demasiado peligrosa No sé qué voy a hacer Ya van a ser las doce Si Blanca se va a convertir en Iberto Es hora que lo hubiera hecho Creo que Rocío tenía razón No va a pasar nada esta noche Blanca también debe estar cansada del día de hoy Y debe estar durmiendo La medianoche es una buena hora Es la hora de las brujas De los demonios De la muerte Ella está aquí La voy a tomar por sorpresa ¿Qué le pasa a mi muchachito? ¿Eh? No, tranquilo, mi amor Tranquilo ¿Tú estás bien? Yo estoy bien ¿Eh? Tranquilito, tranquilito Ya, ahora sí Tocará y ella me abrirá la puerta Mi mano se alzará Y bajará con toda la fuerza de mi odio Y en pocos segundos Mi rival desaparecerá para siempre ¿Qué le pasa? ¿Por qué toca de esa manera? Déjeme pasar ¿Para qué? Quiero ir a camerinos Me están esperando Adentro no hay nadie Hoy no hubo función ¿Cómo dice? ¿No sabe que la función Se suspendió desde esta mañana? Hasta sale un aviso A los periódicos de la tarde Víjate aquí Otro aviso ¿Usted me asegura Que no hay nadie adentro? Nadie, solo yo Está bien Será en otra ocasión Que no hay nadie adentro? ¿Hasta bien ¿Se vende? Suφ EVERYB этап ¿Everdad? Suf ¿Se cuenten?